El día de ayer se dio a conocer el lamentable caso de la pequeña inocente Alaya Fuentes amante, quien apenas el pasado 13 de julio fue salvajemente asesinada por un tiro, por un tipo desalmado. Ante esto, la abuela de la bebita con lágrimas en los ojos decide hablar de lo ocurrido y del presunto tirador. La menor de 7 meses de nacida y que vivía en la ciudad de Gainesville, en el estado de Georgia, había viajado hasta Guanajuato, en México, con su madre Cruz amante, para visitar a sus abuelos, lo que parecía un bello momento en familia dentro de pocos segundos se terminó convirtiendo en una horrenda pesadilla. Esto luego de que un sujeto armado ingresara al hogar de la familia con pistola en mano abriendo fuego dentro de la casa de los abuelos de la pequeña Alaya. Lamentablemente, en ese ataque armado, que el sujeto inició al interior de la tienda, la bebita, recibió un disparo en la cabeza que le arrebató la vida de manera inmediata. Han pasado casi dos semanas desde el terrible acto y ahora la abuela de la pequeña Alaya decide romper el silencio y narrar cómo fue que el hombre ingresó a la vivienda y abrió fuego en contra de ellos, terminando con la vida de una nena de apenas 7 meses de nacida. Mediante el portal de periódico Correo, fue que se dieron a conocer las desgarradoras palabras de la madre de Cruz amante luego de que un hombre armado que ingresó a su hogar comenzara a disparar a diestra y siniestra, acabando con la vida de su pequeña nieta. Tal parece que el presunto asesino habría llegado pidiendo ayuda a la familia de la pequeña, mismos que ofrecieron su apoyo dándole comida, agua y algo de ropa, pero jamás imaginaron que ocurriría después. De acuerdo con las declaraciones de la abuela, el hombre compartió la mesa con ellos para tomar un bocado. A través de la cuenta de Facebook de la madre de Alaya comenzó a circular un video en donde la abuela de la pequeña rindió sus declaraciones y según a lo que dijo el asesino de la bebita se retiró luego de haber pedido ayuda, para poco después regresar armado y comenzar a disparar contra ellos. Le quitaron la vida a mi nieta, de la peor manera, de la manera más cobarde, le cortaron sus alitas a mi niña. Queremos justicia para Alaya, estamos destrozadas, comienza narrando la abuela de la bebé. Esa persona que hizo esto estuvo en mi casa conviviendo con nosotros, se le ofreció un taco, nunca se le negó nada, se le ofrecieron zapatos, añadió la madre de Cruz Amante. En mi casa se le dio de beber y de comer, se fue y no pasaron ni cinco minutos cuando regresó. Una de mis trabajadoras le abrió y se quedó parado por poco tiempo. Enseguida se ve cómo entra con el arma y empezó a disparar, una de esas balas mató a mi niña. Añadió en el live que realizó en Facebook, la abuela de Alaya. Mi niña no merecía morir, argumenta la abuela de Alaya con lágrimas rodando por su rostro. Cabe señalar que el video data del pasado 15 de junio, dos días después de la lamentable tragedia. La familia de Alaya exige justicia para la bebé, por lo que realizó el video para que llegue a oídos del gobernador Diego Sinjue y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Les ha informado Santiago Guevara, para Mundo Now.